En este 2020 los Villaleibanos conmemorarán las férias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen a través de la virtualidad. Invitamos a toda la comunidad que nos sigan a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, pero muy especialmente a través de Telesantiago, para que podamos tener la señal oficial de la celebración eucarística a partir de mañana, 14 con el Día del Transportador a las 10 de la mañana, el día 15 a las 10 de la mañana también en la celebración del Gremio de los Tomateros con los Cargueros de la Virgen, el día 16 el Día de la Administración Municipal y el Día Oficial de la Celebración de la Virgen del Carmen a las 10 de la mañana también y el 17 a las 10 de la mañana la Misa en honor al Gremio de los Constructores, Electricistas y Evanistas. Estas serán las cuatro celebraciones oficiales que llevaremos la señal a través de nuestras redes sociales y a través del canal Telesantiago a todo el departamento y a las personas que nos siguen a través de Instagram y otras redes sociales. La celebración virtual se llevará a cabo del 3 al 17 de julio y contará con eventos culturales y religiosos en donde se invita a la comunidad a quedarse en su hogar y vincularse de manera virtual con el fin de evitar aglomeraciones. Bueno, nuestras fiestas oficialmente inician hoy 13, tenemos esta tarde, tenemos una programación a través de recopilar todas esas imágenes bonitas, esos recuerdos de los niños en sus caballitos de palo, que esa es una actividad que ya cumple casi 15 años también, y también un recuento de lo que se hace la cabalgata de adultos, poderlo llevar, traer a la memoria de este inicio de las festividades. Y en la noche tendremos la misa en honor al gremio de los panaderos, que inician las ferias y fiestas. Hoy estaríamos en tiempos sin problemas, tendríamos una celebración donde el pueblo, la comunidad, se reúne alrededor del atrio de la iglesia y se reparten más de 10 mil panes y se comparte con la comunidad como una señal de agradecimiento a Dios por todos los favores recibidos. Del 14 al 17 de julio la comunidad podrá unirse a la celebración eucarística desde las 10 de la mañana, siguiendo las presentaciones culturales que vinculan a las hilanderas, niños y jóvenes de manera virtual. Bueno, la imagen de la Santísima Virgen del Carmen va a estar dispuesta en la puerta de la iglesia, nosotros lo conocemos como la plazoleta, ahí va a estar dispuesta las personas que la deseen ver o que quieran compartir un rato de la espiritualidad y la fe, pueden acercarse de acuerdo al pico y cédula que se tiene para el municipio y sobre todo que cumplan con el protocolo, se va a instalar una cabina de desinfección, se va a hacer un camino o un sistema de vallas que nos va a permitir un paso obligatorio y pues obviamente solamente es de paso de verla y de transitar y salir a la siguiente calle. El 15 de julio desde las 4 de la tarde se realizará la bendición de los carros para la comunidad villaleibana, teniendo presente que su punto de encuentro será el Coliseo y recorrerá las calles hasta la plazoleta del Carmen. Esta actividad y quienes se vinculen deberán cumplir con las restricciones tomadas por la Alcaldía Municipal con el fin de evitar contagios de COVID-19. Por temas logísticos y el tema de salubridad, el tema de poder hacer el aislamiento, el distanciamiento, se tiene solo dispuesto la plazuela del Carmen, contigo a la iglesia, todos los actos van a ser ahí, las transmisiones virtuales y desde ahí se va a generar toda la actividad. De esta manera y a través de las páginas de Facebook de la Alcaldía Municipal, Tele Santiago de Tunja y la página oficial del evento, férias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen 2020, los boyacenses podrán unirse a esta celebración, evitando los desplazamientos a este municipio.